Ay, hombre, señor, bendito, Santa María la Mena, tinito negro y dos hijas, ya no aguanto este aburrimiento, ¿cómo hace esa gente, señor, que no trabaja y pasa todo el tiempo echado en la casa? ¡Yo no puedo! Y yo, la verdad, que ya me tienes como medio mareada, estaba gozada del sofá a la cama, de la cama al sofá, ya comí, ya tomé café, ya vi tele, y ahora, ¿qué más hago? Pues ya no tengo más que hacer, esta perra, esta situación, yo así no puedo vivir. Me duele la rabadilla, más bien más enfermo voy a salir yo de estar aquí en la casa por vida, se lo digo, más bien más grave voy a salir de aquí, puta mano, de aquí que digan, bueno, ya pasó el coronavirus, ya voy a estar templado yo.